Muy buenas chavales, hoy os traigo un juego que mola mucho, el PrimePix. ¿Qué empezamos? De acelerate a acelerate. Bueno, sin duda habréis probado alguna vez un juego de este estilo. Yo he probado muchos y de verdad que este es el mejor que he probado, pero con diferencia. Con mucha diferencia, tanto gráficamente como... no sé. ...la jugabilidad que tiene, todo. Obviamente la primera pantallita no tiene ciencia alguna. Pero después se va poniendo interesante. Siguiente pantalla, Bosque Verde 2. Aquí tenemos distintos vehículos, obviamente... Bueno, si os fijáis, es totalmente en 3D. ¿Lo veis? Como... Como cambia la perspectiva. Este de 1.450.000 tardaríamos mucho en conseguirlo, la verdad, si no metemos pasta, obviamente. Pero de momento me voy a centrar en el gratuito, que es este. Podemos mejorar cosillas. Voy a mejorar velocidad. Mejoro. Ahí dale otra vez a velocidad. Voy a darle a potencia. Agarre. Voy a subir un poco todo. Lo que pueda, con la pasta que tengo. Bloceado otra vez. Potencia. Y manejo. Vale, ya no puedo mejorar nada más. Así que alíos. Sí que se notan mucho las mejoras. Lo estuve probando en el móvil. Ahora mismo estoy con la tableta. Y es que hay alguna pantalla que, como no lo mejor es, es que no llegas. Tenemos arriba, si os fijáis, la barra de combustible, que es ese icono que acabo de pillar ahora. Que cada vez que aceleramos, gastamos combustible. Obviamente el juego se trata de llegar a la meta sin volcarnos. Y si podemos coger todas las moneditas, pues mucho mejor. Me he dejado ahí el maletero. Vamos arriba. El juego está súper entretenido. Ahí sí que volcaba. Pero bueno, una vez que cruzaré la meta, como si explotas. Da igual. Aquí si le damos a reproducir un vídeo, de publicidad, obviamente, pues nos doblan la ganancia. En este caso he conseguido 7.300 de oro. Si os doy a ver vídeo, nos lo duplican. Bueno, me he tragado el vídeo más que nada para eso, para mostraros que, viendo el vídeo, nos duplican la ganancia. Y por la pasta. Por la pasta. Lo he duplicado. Así que ahora que tenemos pasta, vamos a mejorar velocidad. Otra vez velocidad. Potencia, manejo. Vamos a darle manejo. Y vamos a darle agarre. Os recomiendo ir mejorando siempre que podáis, en cuanto tengáis pasta, mejorar. Porque es que os será mucho más fácil. Y al ser más fácil, pues os será también más fácil, valga la rebuznancia, conseguir las moneditas y completar la pantalla, etc. Ahí me ha pasado. Me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado. Me ha pasado, por chulo. Vamos a reintentarlo. Con cabeza todo se consigue. Si os fijáis, aquí se ve un fantasma. Esa sombra que se ve, es como lo hice antes. Si os podéis hacer una idea, de si estáis yendo más lentos, más rápidos. Y sobre todo, veremos donde volqué yo antes. Ahí es donde perdí. O sea que ya me he superado. Madre mía. Voy a reintentar otra vez. Yo os dije que el juego está bien, no que... no que sea bueno yo jugándolo. Son cosas distintas. Lo que quizás sí que he hecho en falta es música. Es un poco sosete en cuanto a... Los efectos de sonido son resultones. Pero es que no tiene música mientras se juega. Es un poco... No sé. El apartado son... No, no, quizás sea lo que... Peor está. Bueno, venga, esta la hago, eh. Quizás tengo demasiada potencia ya en el... en el coche porque... Vamos. Uuuh, uuuh, porque poco. La mayoría de las pantallas se consiguen... yendo despacito. Pero claro, hay subidas que como no cojas carrerillas que no las puedes subir. Va a ganar rebundancia otra vez. Vale, he hecho que antes... Vale. Después el manejo en el aire también es un poco complicado. Porque si le damos a frenar se inclina hacia adelante cuando en otros juegos similares lo que hace es corregir, eh... Vamos, que hace al revés. En vez de ir hacia adelante el coche, va hacia atrás. Entonces es más fácil caer de pie. O caer de ruedas, en este caso. Vamos, ahora lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Salto el agua. Vamos. Moneditas para mí. Más moneditas. Aquí estamos. ¡Qué señor! Voy a darle a ver el vídeo otra vez porque he conseguido bastante pasta. Ya me lo he visto así que ahora tengo pasta. Voy a ir a mejorar el coche. Eso darle más potencia. Voy a dejarlo de la velocidad para el final porque creo que tengo ya demasiada velocidad. para el nivel en el que estoy. Vale, ya no puedo mejorar más. Siguiente. ¡Ah! Puede ser verdad. Hay que tener mucho cuidado con las rampas que al final es lo que nos hace volcar. Vamos, despacito. Subirlo justo. Ahí estamos. Jolín, es que este coche no tiene estabilidad alguna. Vamos. Venga. ¡No, no, 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 no! Es lo bueno que tiene, que por muy mal que lo hagamos siempre conseguimos alguna monedita. Entonces podremos ir mejorando el coche, sí o sí. Pero ¿cómo puede ser posible esto? Ya me estoy mosqueando un poco, ¿eh? Ya me está tocando un poco el cárter. O el alternador. O la junta a la trócola. Me está empezando a tocar un poquito el tubo escape. ¡Vamos! ¡Acelera! Bueno, he quemado ahí combustible. Como si la mañana no fuera a venir. Vamos... Despacito, 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 despacito. Vale, despacito. Como si estuvieras paseando el perrito en el coche. Igual. Despacito, vamos, sí, venga. Bien, despacito. Esto sí que hay que subirlo, hay que acelerar un poquito. Vale, cojo combustible. Cuidado con el tronquito. Cuidado con ese bachecito. A ver si te vas a desgraciar. Vale. Ya no falta mucho. Vale, vamos dando un paseo. Vamos dando un paseo. Estamos aún con el rodaje del coche. Despacito, coge ese combustible. Vale, cuidado con esta montañita. Despacito. Cuidado. ¿Dónde vas? Cuidado con ese bach. Vale. Lo tengo, lo tengo, ¿eh? Lo tengo. Tengo un pulpito, tengo un pulpito. Tengo un pulpito del que lo tengo. ¿Esto es la última bajada o no? ¡Ay, qué rampa! ¡Sí! ¡Sí! Lo he logrado. Espero que os haya gustado el vídeo. Probad el juego porque de verdad que merece mucho la pena. Recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.